Con mucha frecuencia escuchamos y pensamos que términos como nacionalismo, como nación, están exentos de estereotipos, es decir, como si esos términos surgieran naturalmente. No, son muchos los discursos que han contribuido a la invención de la nación, de los nacionalismos, entre ellos el de la filosofía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uno puede rastrear la historia de Costa Rica y encontrar víctimas que, sin embargo, no están presentes en los relatos que los filósofos hicieron de nuestra historia. Alexander Jiménez Metáforas, ficciones, nacionalidades y otros cuentos, lo que creemos ser, lo que nos dijeron que éramos y lo que podemos llegar a ser, mitos y realidades. En este capítulo de Identidades, conversaremos con el filósofo y profesor de la Universidad de Costa Rica, Alexander Jiménez Matarrita, quien es autor del ensayo El imposible país de los filósofos, en donde se explora la invención y constitución del nacionalismo costarricense. En el campo de los estudios en los cuales te has realizado también, ¿la invención de la nacionalidad es un mito, es una construcción ideológica o se niega completamente que esto sea posible? Bueno, los que estudian el tema de la identidad nacional, de la nacionalidad y de los nacionalismos, suelen mencionar, digamos, dos formas distintas de entender estos temas. Una forma a la que llaman, forma moderna de entender la nacionalidad, que supone que la nacionalidad es una invención, que tiene un momento en el que nace, en el que se desarrolla, que sufre cambios. Y hay otra forma de entender el tema de la identidad y de la nacionalidad, que supone que no, que la identidad y que la nacionalidad son rasgos más o menos perennes, o en todo caso muy antiguos de los grupos y de las sociedades. En mi caso, obviamente, yo asumo la tesis modernista, que supone que las identidades y las nacionalidades tienen un comienzo, y es un comienzo más bien reciente. Es decir, cuando hablamos de identidad costarricense o de nacionalidad costarricense, tenemos que situar eso fundamentalmente en el siglo XIX, es ahí donde comienza a desarrollarse. ¿Cómo deberíamos entender la noción de invención? Porque pareciera que el término lo utilizamos como muy laxamente, y entonces cuando dicen que inventaron a Costa Rica o que los costarricense somos producto de una invención discursiva, como que uno se siente afectado. ¿Qué es lo que está funcionando? Eso es cierto, ese es un término que se usa mucho y que pocas veces explica. El término remite a un historiador inglés muy importante para el estudio de los nacionalismos, que es Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm habla de la invención de tradiciones como parte de las estrategias para crear una identidad nacional y como parte de las estrategias nacionalistas. Y para él, una invención es una construcción cultural, la construcción, dice él, de un artefacto. Así como se construye una nave espacial o se construye una máquina para estudios físicos, así también la nación y la nacionalidad son invenciones. Eso quiere decir que no son cosas irreales o falsas, significa que han sido creadas en determinado momento y que tienen una función. Por ejemplo, la figura de Juan Santa María, esa es una tradición inventada. ¿Esto significa que Juan Santa María no existió? No, no significa eso. Eso significa que no hubo guerra y expulsión de los filibusteros, tampoco significa eso. Significa que en un determinado momento ni Juan Santa María ni la guerra nacional fueron importantes para esta sociedad. Eso fue en 1856, 1857. ¿Cuándo empezó a ser fundamental para Costa Rica la figura de Juan Santa María y de la guerra nacional? En la década de 1880. Eso significa que en esa década, esta figura y este proceso militar, digamos, se fueron inventando como fundamentales para la nacionalidad costarricense. Entonces, inventar tradiciones o inventar naciones significa darle importancia simbólica, darle importancia histórica a ciertos eventos. O sea que inventar no significa inventar de la nada. De la nada. Las identidades, tal como las consideramos ahora, son construidas por élites políticas e intelectuales que definen, por ejemplo, cuáles son las características de ese grupo o del grupo que reclama su identidad, quienes forman parte de ese grupo, o quienes están afuera, y otra serie de aspectos similares. Desde ese punto de vista, uno podría, en un sentido más radical, señalar que toda identidad es una invención. Ahora, cuando uno dice invención, también el vehículo va a ser el discurso, la palabra. ¿Significaría esto que más o menos hacia 1880 empiezan como a escribirse, empiezan las narraciones ya relacionadas con la guerra del 56 y la figura de Juan Santa María? Claro. En la invención de la nación costarricense y de la nacionalidad costarricense, los discursos son fundamentales, y de eso vamos a hablar bastante en este programa. Pero no solo los discursos, Sonia. En la década de 1880 comienza en Costa Rica a construirse otro tipo de objetos y artefactos que también van a ser importantes para la identidad y para la nacionalidad. El teatro nacional, el archivo nacional, los monumentos nacionales, efectivamente. Luego el teatro nacional, la literatura nacional, de tal manera que algunas de esas cosas son de tipo discursivo, otras cosas son de tipo material, otras son de tipo institucional. Y digamos que inventar una nación es un proceso complejo que incluye discursos, objetos, instituciones. ¿Y por qué hay que inventar una nación? Bueno, digamos que después de la independencia del Imperio Español, las que eran provincias de Centroamérica, necesitaron constituirse como repúblicas y como estados soberanos. Para constituirse como repúblicas o como estados soberanos, hubo que inventar, aquí otra vez el término, cierto tipo de mecanismos propios de un estado. Hubo que inventarse un territorio, un ejército, la recaudación de impuestos, unas leyes, relaciones internacionales. Sus símbolos nacionales. Los símbolos comercios. Pero además había que inventarse un pueblo, un pueblo que fuera exclusivo de ese territorio y de ese estado. Y ahí es donde es importante inventarse una nación. Inventarse una nación significa inventarse una historia, una lengua, una cultura, unas formas de vida comunes. La nación significa todo eso. De tal manera que inventar una nación es un mecanismo político fundamental. De hecho, no hay estado nacional si no hay una nación y un estado. Y en Centroamérica, las provincias, de alguna manera, primero inventaron el estado y luego fueron inventando la nación. Yo diría que en Costa Rica, la nación costarricense termina de inventarse a mediados del siglo XX. Antes de eso, había partes del territorio nacional que no estaban incluidas dentro de la imagen de nación. Punta Arenas, Guanacaste, Limón, de alguna manera eran territorios todavía no nacionalizados. En Latinoamérica es muy frecuente que la invención de la noción de nación esté ligada a estereotipos raciales. Que ha traído como consecuencia que haya exclusión y violencia hacia aquellos que no calzan en ese imaginario. Posiblemente usted ha escuchado en discursos políticos o en conversaciones callejeras. Costa Rica, la Suiza centroamericana. Es que en Costa Rica todos somos blancos. Somos un país democrático. Estas frases nacieron bajo premisas que buscaban darnos un significado de blancos, descendientes de europeos, olvidando al abuelo indígena, al africano y por ende, de una sociedad racional y democrática. En el caso costarricense en particular, el proceso de invención de la nación fue exitoso, en buena medida porque los discursos sobre la identidad nacional estaban coincidiendo con algunas prácticas sociales y algunos procesos sociales. Por ejemplo, cuando los liberales enfatizaban que Costa Rica era una nación blanca, lo hacían en un contexto en donde los indígenas permanecían en comunidades distantes, en áreas fronterizas, y la población afrocostarricense estaba concentrada en limón, de manera que eran poblaciones que podían ser más fácilmente invisibilizadas. A finales del siglo XIX, ¿cuál era la razón fundamental de construir la imagen de Costa Rica como una sociedad blanca? Hacer buenos negocios con los europeos. Eric Hobsbawm ha demostrado cómo entre 1880 y 1917, el tema de la blancura de las poblaciones era fundamental para el comercio. O sea, los pueblos europeos comerciaban con pueblos blancos porque eso garantizaba honestidad, laboriosidad, disciplina, racionalidad. De tal manera que vender la idea de Costa Rica como un pueblo blanco tenía un fin también utilitario muy claro. Eso a nivel externo y a nivel interno también permitía de alguna manera cohesionar al país. Esas son efectivamente usos, digamos, instrumentales de la blancura. Yo diría que actualmente ya ni los gobernantes, ni los comerciantes, ni los publicistas, digamos, enfatizan este hecho de la blancura de la población. Pero a mí no me cabe ninguna duda de que en los temores que tiene la gente contra los nicaragüenses y contra ciertos colombianos, tiene que ver con eso. En este país, el nacionalismo, en primer lugar, es un nacionalismo étnico. Hay otros países donde los nacionalismos no son de tipo étnico. Aquí sí. ¿Qué significa eso? Aquí el nacionalismo casi que desde el comienzo de la vida independiente estuvo fundado en una suposición y es la suposición de que este es un pueblo blanco, de gente blanca, europea. Que aquí no hubo pueblos indígenas, que no hubo mestizaje, que nosotros somos una especie de extensión de Europa en esta región. Esto tuvo muchísimo peso en la manera en que los costarricenses se han imaginado a sí mismos durante décadas, durante años. De manera que es un tipo de nacionalismo que coloca el peso fundamental en un asunto de tipo étnico o racial. De tal manera que mi libro es un intento de, por un lado, analizar cómo es que usan esos términos y ver qué consecuencias tiene ese uso en la vida social y en la vida diaria de los costarricenses. Y mis conclusiones es que tiene muchísimas consecuencias sobre la manera en que hemos sido educados, sobre la manera en que nos hemos imaginado y, sobre todo, sobre la manera en que imaginamos a nuestros países vecinos. Es decir, el nacionalismo étnico metafísico de alguna manera nos lleva a suponer que nosotros somos un pueblo blanco y que nuestros vecinos son pueblos o mestizos o indígenas y, por lo tanto, sospechosos. Sospechosos de no ser pacíficos, de no ser racionales. Efectivamente, porque la suposición básica de que este sea un pueblo blanco es que, al ser blanco, es racional, es laborioso, es sano, es confiable, es democrático. De hecho, algunos intelectuales sostenían que aquí hay democracia porque somos un pueblo blanco. Que en pueblos donde hay mestizaje, donde hay población indígena, no hay posibilidad de democracia porque la democracia es casi una prerrogativa de los pueblos blancos. Bueno, pues eso a mí me parece inaceptable. No es cierto que la democracia costarricense sea el producto de un tema étnico o racial. Es el producto de una serie de procesos históricos, de una serie de conquistas sociales y políticas. Y a mí me parece inaceptable y por eso, digamos, en mi libro me peleo contra ese nacionalismo étnico metafísico. Este imaginario, esta invención étnica, afecta también en la interioridad de la diversidad que somos. Sí, afecta de muchas maneras, Sonia. En primer lugar, afecta internamente. Costa Rica es una sociedad claramente multicultural, plurilingüe, multietnica. Y esta imagen de que somos un pueblo blanco, de alguna manera ignora, olvida o desprecia ese hecho. Y eso es inaceptable. Somos un país claramente diverso. Tenemos diversidad cultural, tenemos pueblos indígenas, tenemos lenguas indígenas. Aquí hay gente que habla inglés desde siempre. De tal manera que imaginarnos como un pueblo cuya única característica es la homogeneidad racial es un dato histórico inaceptable, que no cuenta con ninguna evidencia. Este es un pueblo mestizo. No hace falta más que verte a vos y verme a mí. Somos claramente mestizos. Tenemos sangre indígena, tenemos sangre negra y somos una mezcla. Y eso es maravilloso. A mí la pureza racial me parece un asunto absolutamente peligroso. Y eso fue muy importante en este país. Y yo creo que hay resabios todavía. Y eso es lo segundo. No solamente es un problema interno, sino es un problema también externo. Porque somos un país que recibe a muchos inmigrantes internacionales. Y entonces esta imagen de un pueblo homogéneo, blanquito, que no se mezcla, que sospecha de otros colores, a mí me parece que políticamente y éticamente es inaceptable porque no contribuye a ser hospitalarios y generosos con los inmigrantes que no solamente llegan a este país, que los sostienen diariamente. O sea, Costa Rica no tiene presente y no tiene futuro sin inmigrantes. Las teorías racistas, nacidas en la Europa colonial, produjeron imaginarios distorsionados en nuestras naciones. Ya que estas teorías establecían una especie de continuo entre el color de la piel, la razón y la moralidad. Y el paradigma de lo perfecto era entonces la raza blanca. La razón, la belleza y la moralidad. A nuestros pueblos no les quedó más que inventarse como blancos para poder establecer el diálogo con Europa. En un informe que desarrolló el PNUD de Costa Rica en el 2005 sobre el tema de la inseguridad, uno de los factores que la gente de este país mencionaba como razón de inseguridad era la presencia de ciertos grupos de inmigrantes, sobre todo nicaragüenses y colombianos. Pero es interesante que solo mencionaban a esos grupos cuando les preguntaban por la nacionalidad de los grupos peligrosos. Pero cuando le preguntaban a la gente por cuáles eran las razones de la inseguridad, siempre mencionaban a raterillos, drogadictos, delincuentes. No mencionaban la nacionalidad. Esto significa algo, Sonia. Significa que cuando la gente piensa en la nacionalidad es de una manera inducida. Muy probablemente los medios de comunicación tengan bastante que ver con el hecho de que la gente piense que la inseguridad está relacionada con la nacionalidad de las personas. Eso tiene mucho que ver, pero yo creo que no es la única explicación. En Costa Rica, desde el comienzo del siglo XIX, se asume que los nicaragüenses son gente violenta y que es gente, digamos, a la que asociamos con la criminalidad. Eso es un asunto que está mucho antes de estos medios de comunicación actuales. De tal manera que lo que podría decir es que todo esto merece seguir siendo investigado. Hay gente que lo está haciendo desde hace algunos años. Entonces, invención tiene que ver también con exclusión y con inclusiones. Yo no estoy tan seguro de que toda invención excluya a grupos. Hay invenciones que pueden ser muy beneficiosas. Por ejemplo, esta idea de que somos un pueblo pacífico. Eso es una invención nacionalista. Esto no quiere decir que sea falso, que sea mentira. Eso significa que en un momento dado decidimos imaginarnos como un pueblo pacífico. Y yo creo que eso es beneficioso. Por ejemplo, en la guerra del Golfo, cuando el expresidente Pacheco decidió meter a Costa Rica en la lista de los aliados de esa guerra, la gran mayoría de la población de este país se opuso. Y se opuso con el argumento de que éramos un pueblo pacífico. Y eso me parece formidable. Ahí hay un uso, digámoslo así, de una invención que es beneficiosa. Pero efectivamente hay invenciones que son claramente excluyentes. La invención de Costa Rica como un pueblo blanco tiene efectos perniciosos. Aquel énfasis que hacían los liberales de que era una sociedad blanca, hoy tenemos en claro que no es así. Y es muchísimo más evidente hoy, ¿verdad? Que esta es una sociedad multicultural y también multiracial. En esta medida, a mí me parece que uno de los desafíos que enfrenta la sociedad costarricense actualmente es cómo redefinir su identidad nacional en términos de mayor tolerancia, de mayor inclusión, de mayor participación de los distintos grupos que forman esto que llamamos Costa Rica. ¿Hay una propuesta sobre una posibilidad de desimaginarnos? Sí, yo creo que a los niños, a los jóvenes y también a los adultos tendríamos que enseñarles a imaginar de otra manera este país. Y eso es lo que significa el verbo desimaginar este país. Tendríamos que empezar a imaginarnos como una democracia que solo tiene futuro si le da campo, si caben dentro de ella gente diversa, si a quienes llegan acá se los trata adecuadamente y se les respetan sus derechos, si a las minorías se les respetan sus derechos. Es de alguna manera pelearse contra imágenes que son claramente racistas, xenófobas, machistas. Y yo no quiero ser catastrofista. Yo creo que la sociedad costarricense tiene una historia y un conjunto de instituciones fabulosas, generosas en un sentido, que tienen que ser protegidas y que tienen que ser, digámoslo así, cuidadas. Pero al mismo tiempo uno nota como en este país necesitamos aprender a ser más generosos y más hospitalarios y más democráticos. Porque a menudo nos contentamos con poco, ¿verdad? La gente a menudo asume que puesto que puede ir a votar cada cuatro años, ya tiene garantizada su vida democrática. Y eso no es así. La democracia también es un ejercicio diario, ¿verdad? Hay que enseñarle a los niños y a las niñas, y a los jóvenes y a los viejos, que la humillación es un lujo que no se puede permitir uno porque produce mucho daño. Y por eso es que yo me peleé, digamos, contra esa manera de imaginar Costa Rica, porque era una manera, en el fondo, de humillar a nosotros mismos, de humillar a los demás, de humillar la historia de este país. Este es un país que durante muchísimo tiempo fue un país de asilo, un país de exilio. Aquí ha venido mucha gente desde siempre. Aquí hubo en muchos momentos un deseo ferviente, digamos, de construir una sociedad democrática. Eso no puede perderse. Cuando veo yo la voracidad de ciertos empresarios y de ciertos políticos, y la manera en que están, de alguna manera, desmantelando las instituciones, siempre, digamos, echo para atrás y digo, no, no hay derecho. O sea, hay cosas, hay conquistas de este país que tienen que ser protegidas de cualquier manera. Y por eso, la manera en que nos imaginamos es tan importante. El proceso de construcción de la identidad, de la construcción de la nación, de su invención, es un proceso de todos los días. Pero la única manera de lograr una invención incluyente es abortando el asunto relacionado con el color de la piel. Esta es posiblemente la única forma viable de tener una nación en donde se respete la diferencia, en donde nos respetemos como pueblo y, sobre todo, como seres humanos. Gracias por ver el video.